...se da pocas veces de ganar por 10 en un torneo esto para nosotros, así que hay que estar concentrado hasta el final y bueno, y ahora disfrutamos. Pero muy valorable porque fue un partido atípico por lo que le pasó a Luzo en el arranque. Increíble, yo es la primera vez que veo que cobran dos técnicos en los primeros tres minutos. Pero bueno, se ve que lo vio así él de esa manera, no comparto, creo que el equipo tampoco, pero bueno, se vio un partido así, había que seguir adelante y yo creo que el equipo sacó la cara también por el que no pudo estar con nosotros.